Pide el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, a los cuatro candidatos presidenciales hacer claros en sus propuestas y no tratar de entregar espejitos a los empresarios turísticos. Esto lo manifestó el mandatario estatal como parte de su discurso protocolario para inaugurar la versión 2012 del Foro Nacional de Turismo, que se realizó esta mañana teniendo como sede a Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya. En su llamado, el gobernador y presidente de la Comisión de Turismo de la Conago puntualizó que las propuestas que deben exponer los aspirantes a gobernar el país tienen que ser acordes a la realidad de la nación, además de ser trascendentes para el desarrollo regional en costos económicos y costos-beneficio, y pidió el compromiso para no desaparecer la Secretaría de Turismo Federal como se pretendió durante el pasado 2011. Desde la Conferencia Nacional de Gobernadores le hacemos un llamado a los cuatro candidatos presidenciales a que sus propuestas sean claras, vayan de acorde a la realidad de nuestro México, que no se quieran vender espejitos a los empresarios de nuestro país, que los proyectos que se presenten sean proyectos que de verdad trasciendan y que permitan el desarrollo regional de una nación, tanto en costos económicos como en costos-beneficio para nuestro país. En la inauguración del evento acompañaron al gobernador de Quintana Roo, el ex-subsecretario de Turismo Sigfrido Pasparedes, Rodolfo López Negrete, empresario hotelero, Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal de Solidaridad, el secretario de Turismo en el Estado Juan Carlos González, Jorge Méser Raje, subsecretario de Planeación Turística de Turismo Federal. Cabe mencionar que el evento finalizó con la entrega de 10 reconocimientos por el apoyo que han realizado durante 10 años para el Foro Nacional de Turismo a miembros de la comunidad empresarial turística, periodistas y a los ex-gobernadores Joaquín Hendricks y Félix González.